Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 realmente es el sentido del yo que propone explicaciones tan bizarras como la reencarnación un animal no tiene esa explicación del mundo para pensar porque no la necesita incluso si pudiera elaborarla se plantearía una explicación mucho más útil por ejemplo qué hacer para liberarme qué hacer para vivir mejor cómo me explico el proceso de liberación eso es algo útil pero cómo me explico mi existencia pasada si todavía no la he probado primero vamos a probar la existencia pasada entonces cuando hablamos de reencarnación los creyentes finalmente están pensando en la sucesión del ego en la continuación del ego vamos a romper esa falsedad el ego es solo una composición no es algo puro es un compuesto de qué para empezar el ego tiene un límite si yo no tuviera un límite en todo uno a mi yo pues estaría comunicado con el yo de todos los seres y en ese sentido no estaríamos hablando de reencarnación luego para que yo reencarne yo tengo que separarme de los demás seres y eso ya es una ilusión puesto que un límite no tiene existencia objetiva lo que tiene existencia objetiva en todo caso es lo limitado pero no el límite y le llamamos ego a un límite le llamamos yo a un límite este por otro lado ¿de qué más se compone el ego? ya después que uno tiene cierta edad el ego empieza a acumular muchas mañas ¿verdad? rutinas timideces miedos pero al mismo tiempo los sentidos de realización logros es decir el ego va haciendo el núcleo conformando una identidad ¿realmente consideramos que esa identidad reencarna? o que esta identidad que yo tengo ahora es la misma que tenía en el pasado la identidad es producto de la experiencia si mi experiencia de hoy es diferente de la que tuve en el pasado no puedo tener la misma identidad ni el mismo sentido de yo si el sentido de yo se perpetuaba de una vida a otra entonces nosotros seríamos genios seríamos maestros recordando los sueños si no puedes recordar lo que soñaste anoche ¿qué vas a recordar si hubo una muerte promedio? por lo tanto descarta toda prueba que venga por la idea de que yo recuerdo una vida pasada porque eso es fantasía por poquito que lo explores vas a ver que es fantasía incluso si te dicen no es que ese niño nació hablando una lengua extraña son cuentos yo he tenido la paciencia de ver casos de eso y sabes que esa persona se está nutriendo de influencias del ambiente está formando cuentos el subconsciente es muy poderoso puede hacer cosas que parecen milagrosas de pronto así que si descartamos la memoria de vidas pasadas como prueba ¿qué es lo que queda en apoyo a la reencarnación? absolutamente nada la reencarnación es una salida a nuestro temor a la no existencia no es digno concederse una salida tan poco tan poco viril tan poco guerrera primero hay que luchar un poco primero hay que darle contenido a la mente y contenido a las emociones y a la intuición y poner a trabajar nuestros procesos internos para ver si eso realmente resiste el escrutinio claro si yo fuera a inventarme una teoría para explicar la permanencia del ego caería en la teoría de la reencarnación demasiado fácil si yo fuera a explicar una teoría para explicar la relación de Dios con el ser humano me inventaría algo como la resurrección demasiado sencillo prueba primero a Dios prueba la vida pasada prueba las cosas hazle frente al mundo ser profesional de la existencia no uno que pasa y se deje presionar por el primer cartel que ve en la calle ¿tú vas a decir algo? ¿tú vas a decir algo? si, con respecto al sueño lo mencionaste en la clase pasada estuvimos hablando del sueño y creo que si llamamos el sueño al ensueño o sea, no estamos hablando realmente de nada porque está totalmente indefinido lo que es sueño o sea, en español no se entiende pero en náhuatl ¿qué significaría el sueño? en náhuatl el sueño se llama nel temíkli y en su grado inferior temíkli que quiere decir sueño verdadero o sueño florido pero en sueño ¿cómo se dice? el sueño temíkli temíkli y un sueño ya cultivado el sueño de náhuatl nel temíkli nel te sí temíkli ahora no podemos apreciar realmente lo que significan esos términos en español porque en español tenemos una palabra apuesta al sueño ¿cuál es esto? vigilia vigilia a veces le llamamos realidad la realidad es la fantasía esa es la dicotomía más común pensar que los sueños son fantasías y lo que no es sueño es realidad no nos detenemos a pensar por lo general que la característica de un sueño mientras lo estamos soñando es que nos parece que real eso responde exactamente a la característica de lo que llamamos vigilia nos parece real luego una vigilia no se distingue subjetivamente de un sueño puesto que en ambos estados de conciencia nosotros consideramos que es real hay alguna manera de probar objetivamente hablando la distinción entre vigilia y sueño objetivamente podría ser todos los recursos de la ciencia podría ser a ver ¿cómo podría probar si una persona está despierta o dormida? bueno está por ejemplo en la clínica del sueño donde te ponen el electrodo y se está soñando hay alguna yo te podría decir tú estás soñando que ves a un paciente con el electrodo en la cabeza eso no prueba que tú o el paciente mucho menos estén despiertos puede que el paciente simplemente no exista ¿cómo podrías probar que alguien está despierto? hay un modo de probarlo por su grado de conciencia con su capacidad de percepción tú puedes estar soñando con un gurú y el gurú viene y te dice maravillas pero sigue siendo un sueño ¿cómo puedes probar que alguien está despierto? ¿cómo puedes probar despertar? te lo voy a decir más fácil ¿cómo puedes saborear despertar? ponle un pellizco siendo el que despierta si eres el que despierta tú estás seguro de eso por lo tanto el despertar el despertar solo se puede probar en uno y despertar es su propia prueba si despertar es su propia prueba y no se puede probar con nada externo es mucho menos te lo pueden probar entonces vamos a olvidarnos de la palabra prueba porque la palabra prueba necesita por necesidad de un argumento externo que te valide que te consolide si yo digo que perro es igual a perro no estoy diciendo nada yo tengo que decir perro es igual a cuadrúpedo de así asá eso entonces si se entiende lo que es un perro pero perro igual a perro no digo nada si digo yo sé que estoy despierto y eso es mi propia prueba no estoy diciendo nada luego despertar es una posición subjetiva es una subjetividad no existe la vigilia desde el punto de vista objetivo todos estamos en un paquete de subjetividad lo más que podemos hacer con esa subjetividad que cada uno de nosotros tiene primero es reconocer que vivimos presos de una burbuja de subjetividad esa es la burbuja de la percepción ves percibir es decir un acto subjetivo puedes ponerte de acuerdo con el otro para percibir lo mismo para compartir la información y demás ¿verdad? entonces el otro puede ser una figura del sueño esto es lo que yo estaba pensando si cuando me he visto voy a comenzar si estoy despierto ok estoy viviendo sueños yo pensaba si era necesario estar de acuerdo entre varios para poder que nos pongamos de acuerdo no prueba nada para empezar a probar cosas primero tenemos que darnos cuenta de que estamos presos en una burbuja de percepción pero que esa esa burbuja no es necesariamente un límite cuando hablamos de burbuja como te estaba diciendo Blanca no es que haya un límite físico donde termina tu percepción y empieza lo demás no, no, no es el nombre que le ponemos al hecho de que nuestra percepción está en constante crecimiento siendo infinito el universo por supuesto que no llegamos a su límite nunca en un infinito siempre hay algo más que descubrir la constatación de eso establece una distinción primaria que es mental entre lo que conocemos y lo que no conocemos ahora lo que no conocemos es una posibilidad por el hecho de que no lo conocemos no es una realidad objetiva es solo una virtualidad es posible que sea pero también es posible que no sea la única realidad que conocemos es la que está dentro del Torca dentro de nuestro